Los artefactos explosivos fueron elaborados de manera artesanal e iban a ser activados por el sistema de cable de mando, al parecer en el momento en que los soldados y los pobladores del sector se desplazaran por el lugar, vía que conduce de la vereda conocida como La Mesa a la cabecera municipal de la playa de Belén. Los militares al advertir la presencia de los elementos letales, de inmediato procedieron a su desactivación y posterior destrucción controlada con el grupo de explosiones y demoliciones, evacuando así el riesgo para los pobladores que transitan por este camino destapado. En lo que va corrido del 2019, la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 ha destruido con sus equipos de expertos antiexplosivos 153 artefactos explosivos.